En la preferente, el Racing jugaba en casa y volvía a la senda del triunfo sumando una nueva victoria al imponerse al tomelloso futbol sala en el derbi comarcal. Y eso a pesar de las importantes bajas con las que contaban. Samu, Manu, Jaime y David Úbeda no estaban en las filas rojiblancas este fin de semana. Saltaban a la cancha muy metidos, enchufados y desde el pitido inicial imponiendo un ritmo alto y competitivo, con mucha intensidad y sorprendiendo y siendo superiores a su rival. A los pocos minutos de juego, los alcazareños ya tenían una renta de dos goles en el electrónico, distancia que recortarían los visitantes a mediados del primer tiempo. A partir de ahí se supo reaccionar hasta poner el 6-1 en el marcador. Finalmente, Luismi maquillaría a este hasta dejar el 6-3 final. Todo ello con un gran ambiente en las gradas, con mucho público, alguno procedente de la vecina localidad de Tomelloso, que no quiso perderse el derbi y, sobre todo, muchos escolares de cuatro centros educativos de la ciudad. El Santo, Gloria Fuertes, Alces y Picasso, que pusieron el colorido y animaron a los rojiblancos durante todo el partido. Este fin de semana el equipo se desplazará a Villarrubia para tratar de seguir con esta buena dinámica. En la Liga Juvenil Autonómica, el Racing de Alcázar viajaba hasta Torralba, donde ganaba por 4-10. El otro equipo alcazareño que milita en esta liga, el Alcázar Futsal, también lograba una importante victoria por 4-1 frente al Corraleño en el pabellón Picasso de Alcázar. En la Liga Regional Femenina de Fútbol 11, el Racing lograba un empate, con sabor a poco. Tras el viaje a la Solana de la semana anterior, las rojiblancas, muy mermadas por las bajas, saltaban al césped para disputar un partido muy igualado, donde ambos equipos dispusieron de ocasiones para adelantarse en el marcador. El manchego, muy centrado en defensa y sostenidas por grandísimas actuaciones de su portera, consiguió volver a Ciudad Real con un punto muy valioso. Esta semana toca preparar el viaje a casa del segundo clasificado, el Calvo Sotelo de Puerto Llano. Gracias.